bueno amigos el día de hoy estamos en otro vídeo más bienvenidos al vídeo de doña cande hoy estamos en el jardín ella como se llama de mariana se llama a ella le gustan mucho las flores y por eso el día de hoy estamos acá con doña cande y con astris estamos acá viendo las plantas que ella tiene porque dice que a ella le gustan mucho las plantas de astris el día de hoy estamos en sectores canadero chocolate sector en chocolate en el municipio de chocolada es un municipio de aldea chocolate entonces estamos acá grabando el vídeo de astrid que ella es una amante de las plantas también desde muy pequeña dice su abuelita nos cuenta de que a ella le gustan mucho las plantas y la abuelita pues ella hace lo posible por comprarle sus plantitas verdad doña cande es verdad nena que te gustan mucho las plantas y como cuénteme doña cande como llegó el amor que anteriormente va que a mí me ha gustado las plantas de bastante anteriormente cuando vi que en principio ella empezó a comer plantitas sembrar frijolitos y así y flores entonces estoy viendo que a ella le guste como a mí me gusta entonces digo yo voy a hacer lo posible comprar sus florecitas para que ella tenga sus florecitas como que ella se levante tempranito a ver sus flores a ver sus conejitos animalitos verdad si le encanta así le encantan mucho los conejos verdad te gusta mucho y así es una niña este a mí me da ternura porque desde muy pequeña empezó ella a adquirir sus plantitas entonces la abuelita hace el esfuerzo por comprarle a ella y para para que vaya engrandeciendo su jardín verdad doña candela y vamos a ver la variedad de plantas que hoy tiene acá a ver doña la ver nena que cuáles son las plantas y ya les conoces el nombre a esa es fresa pero ya te dio fresitas ya te dio fresa y esta cómo se llama julia julia se llama miren qué bonito porque llamarán julia qué bonito nombre tiene muy bonito y por acá también tiene nena si te puedes meter allá para podernos enseñar las las dalias que tenés ahí a ver esa hace cuánto la sembraron en este enero en enero miren qué hermosa dalia tienen acá y aquí por el clima de doña candela que recibió porque de tierra fría hay de tierra fría y como a veces hay dalias que no crecen mucho pero estas de vara y dio bastante adió bastante y sigue dando y ahí tiene unas pascuas pascuas también y unas de de allá están las legonias y legonias tomate y esta que se llama julia julia se llama y estos son unos acá aquí tiene sembrados sus como se llama este girasol girasol le traje semilla y como miren ustedes ella utiliza mucho lo que es reciclable ahí tiene sus plantitas y la abuelita pues hace el esfuerzo por comprarle sus sus plantitas y aquí tiene tomate almacigo de tomate tiene hierbabuena verdad doña candelaria si miren tiene apazote y algunas plantas que que siempre le compran la abuelita pues ella se esfuerza mucho por comprarle porque usted le vio que tenía mucho amor por las plantas mucho amor por las plantas y qué bueno doña candelaria pues realmente este otro día vamos a venir y vamos a también a obsequiarle algunas plantas a la nena porque a ella le gustan mucho y a mí también me gusta y realmente pues así empieza un hogar despacio pero cuando sentimos ya tenemos demasiadas plantas y también a la nena le gustan los conejos los pollos los perros de todo de todo le gusta con amor nos trata con amor verdad y realmente pues así así somos todas las que nos gustan todas las clases de animal y todas las flores entonces vamos a preguntarle aquí a la nena cómo llegó el amor por las plantas cómo empezaste con tus plantitas nena cuando era pequeña me gustaba te gustaban y has sembrado varias cuáles son las que has sembrado la fresa a la fresa y girasoles y los demás también verdad y cómo te has sentido al sembrarnos bien y te gustan mucho si a ella le gustan mucho las plantas entonces amigos ella como se llama astris mariana se llama se me olvida el nombre pero realmente ella es una niña que empieza con su jardín y esperamos que la vamos a apoyar para que ella siga creciendo con su jardín y le vamos a traer varias plantitas y el día de hoy para comprar unos caladium y para comprar una agronema rosa la abuelita pues le ayuda a ella a poder comprarlas y que pueda seguir adelante comprando sus plantitas y cuando ya esté más grande pues va a sentir más amor todavía verdad porque aún siendo niña pues ella tiene amor por las plantas verdad oña candela y es y es y entonces ahí sí que le agradezco por por invitarme a grabar este hermoso jardín gracias todas las plantas son bellas para nosotros y el amor que ella le tiene pues me da mucho sentimiento porque ella es pequeñita ya ella siente mucho amor por él empezó con tomate y sembrar sus tomates sus chiles y yo me quedaba viendo por el amor que hay así ajá yo traje unos tomatillos de lanza en que refri y él lo regó lo sembró son tomatillos de lanza que le gusta y le gusta le gusta porque yo me lo digo que ver que se queda viendo y va viendo no quiere que que lo toquen luego vamos a hacer lo posible arreglar un poquito un poquito más verdad para que así que pues que siga adelante y a usted agradecerle también porque usted quiere mucho a su nieta verdad y gracias a abuelita que la ama mucho y y porque usted le ha enseñado pues por el amor por las plantas de más y como encontramos aquí astrid pues tiene sus suculentas aquí las ha puesto en estos banquitos y nena como ha sembrado todo es en los vasitos de que ya son de duro porque a veces a las personas dejan tiradas o los encontramos tiradas y ella los ha utilizado como se dan cuenta pues ya tiene variedad de cactus verdad y de suplementas tiene bastante y como este cómo se siente al tener todo esto bien se siente contenta sí sí y va a seguir y aquí que que va a sembrar este chile 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 tiene miren cascaritas de huevo ella tiene ahí porque pues hay aquí pues ella en estas cositas pues ella siembra sus plantitas porque esté aquí pues las personas les cuesta con la economía entonces este de esta manera pues no es imposible sembrar sus plantitas sino que ya ve en que lo siembra para que puedan hacer las plantas verdad eso es bien bien bonito que bueno nena que bonita está está ellos dejamos este vídeo compartan y denle like que les pareció este bello jardín de la nena y doña candela gracias por invitarme y yo los encontré en el vivero donde estábamos comprando y gracias por traerme acá a su hogar y conocer también lo que la nena le gusta entonces hasta la vista amigos hablemos y 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 Gracias por ver el video.